Hola, somos un grupo de alrededor 15 dominicanos que estamos varados dentro de una compañía de cruceros anclados cerca del puerto de santos en brasil con imposibilidad de desembarcar y necesitamos volver a casa. El día 19 de marzo se pararon las operaciones a bordo y podíamos circular libremente por el barco. El día 23 de marzo un grupo de italianos desembarcó y días después dos de ellos dieron positivo de COVID-19 en su país. El 2 de abril la empresa tomó la decisión de que todos los tripulantes hagan la cuarentena dentro de las cabinas prohibiendo el contacto los unos a los otros, exceptuando los que ofrecen servicio de cocina, repartición de comida y distribución de materiales de higiene. Las comidas que nos distribuyen desde el inicio del aislamiento han sido muy bajas en nutrientes para combatir este virus que cada día cobra más vidas. Tenemos acceso para hablar con nuestros familiares, pero debido a que estamos en alta mano, la comunicación es deficiente. Estuvimos en contacto con la Embajada de República Dominicana en Sao Paulo, Brasil, los cuales no nos pueden brindar ninguna respuesta o eventual solución a nuestra problemática, generando el abandono de ciudadanos dominicanos en Brasil, dejándonos expuestos al virus lejos de nuestras casas en un sistema de salud colapsado. El 23 de abril nos hicieron el rapid test, en el que todos salimos negativos a la exposición del virus. Luego, los días 27 y 28 de abril se llevaron a cabo las pruebas del COVID-19 con la técnica PCR, confirmando 10 casos de COVID-19 a bordo. Gracias a Dios, nuestros resultados dieron negativos. Estamos desesperados, tememos por nuestras vidas. Hacemos un llamado al presidente de la República Dominicana y autoridades pertinentes para que nos ayuden a volver a casa, ya que esto nos está afectando física, emocional y psicológicamente. Gracias de antemano, esperamos el apoyo de todo el pueblo dominicano. Gracias a Dios. Gracias a Dios.